Amigos, estoy en busca en este momento donde se encuentra lo que son los restos de Yohario Arias Tascón Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Altura Alcalá y lo invito a que se quede hasta el final del video porque hoy va a estar muy interesante todo este transcurso de lo que va a ser todo este video hasta el final Espero que te quedes conmigo y que te suscribas si no lo has hecho para que sigamos creciendo juntos y conociendo nuevos lugares y nuevas aventuras Me encuentro en uno de los parques principales de lo que es el municipio de Envigado porque voy camino hacia lo que es el cementerio central de Envigado porque vamos a conocer, o bueno, voy a visitar lo que es la tumba de uno de los sicarios que pudo tener Pablo Escobar en su historia Él es Yohario Arias Tascón, más conocido como Pinina Así que queda hasta el final para que juntos vayamos a ver dónde está sepultado o dónde se encuentran los restos de Pinina Amigos, ya me encuentro en el lugar donde se encuentran los restos de Pinina Este es el cementerio, aquí dice Parroquia Santa Getrudis, cementerio central de Envigado Esto está ubicado acá, lo que es en la avenida de Poblado, carrera 43A Así que vamos a entrar y te digo que si este video te ha gustado, te invito a que lo compartas y me regales un like Encontramos dentro lo que es el cementerio central de Envigado Y queda más que decirle que Yohario Arias Tascón, mejor conocido como Pinina fue miembro del cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar en su historia Y queda más que contarle que él fue uno de los sicarios más sangrientos que pudo tener Pablo Escobar Él nació en uno de los barrios más marginales de acá, de la ciudad de Medellín Eso queda en el sector de Lovaina Él, digamos que él empieza su vida delictiva a los 12 años Y ya a los 15 años es sicario Porque él nace de una familia de bajos recursos Y él a raíz de esa, digamos que, de esa vida delictiva es como saca a su familia adelante Él empieza a trabajar con Pablo Escobar porque cuando Pablo Escobar andaba lo que era en su automóvil Lo estaciona cerca al cementerio de San Pedro que queda acá también en la ciudad de Medellín Entonces, Yohairo cuando andaba en su vida delictiva como pandillero, pues estaba como empezando Él logra hultarle lo que es reproductor al carro de Pablo Escobar Entonces, Pablo Escobar lo manda a buscar con sus secuaces No es para matarlo, ni para castigarlo, nada de eso Sino para que trabaje con él Ya que le gustó la habilidad de cómo pudo lograr robarse el reproductor del carro Si él hubiese dado cuenta Entonces, así es como él empieza a trabajar lo que es el cartel de Medellín Amigos, y ya estando lo que es dentro del cartel de Medellín Pablo Escobar lo pone a prueba a ver si es bueno un sicario Entonces, él manda a matar a lo que es al ministro Rodrigo Lara Bonilla Entonces, cuando él logra matarlo Ahí es donde él empieza su vida de sicariato en el discotecante de Medellín Y ahí es donde empieza a involucrarse en todos los cientos de asesinatos Y carro bomba que pusieron acá, lo que fue en el país de Colombia Por ejemplo, él participó en la bomba del avión de Avianca Donde hubieron 110 muertos Participó también en lo que fue el asesinato del director del espectador También en el carro bomba que le pusieron al mismo periódico Que es uno de los diarios más conocidos y populares de acá de Colombia Y eso se encuentra en lo que es en la ciudad de Bogotá También participó en la muerte del gobernador de Antioquia Y para él contar todos los asesinatos, secuestros, carro bomba Terrorismo que pudo haber en su historia en el cartel de Medellín de Pablo Escobar En este momento me encuentro buscando lo que es la tumba Donde se encuentra el arresto de Yohairo Ariatascón Mejor conocido como Pinina El cual fue un sicario muy sangriento de Pablo Escobar Pero tengo rato buscándolo y no lo encuentro Vamos a ver si está por acá También vamos a hablar de este cementerio Se ve que es un cementerio muy ordenado O sea, todo es bien bonito Sus árboles lo mantienen, digamos que exactamente limpio Pero nada Vamos a buscar por aquí Por acá vemos personas que están enterrados en el año 85 Pero este cementerio acá es por Por pabellón Por ejemplo, allá arriba dice pabellón 6 El verbor divino Estamos buscando en qué lugar se encuentra Uno de los sicario de Pablo Escobar Después que hice una dura búsqueda Acá lo que hay en el cementerio central de Vigado Exactamente son las 5 de la tarde Y estoy acá de las 3 y media de la tarde buscando Ya hemos podido encontrar a lo que es A Yohairo Ariatascón Mejor conocido como Pinina Podemos ver acá está Yohairo Ariatascón Amigo John Jairo Ariatascón Mejor conocido como Pinina Muere en lo que es el año 90 Por culpa de una empleada doméstica que trabaja para él Que fue que la delató Dándole dirección al gobierno en donde residía Entonces, él a observar que su casa está llena de policía Él se lanza desde el tercer piso tratando de huir Pero lo que pasó fue que cayó al sótano Y se fractura el cráneo, el tobillo y una mano derecha Él va en busca de lo que es su automóvil Pero observa que el estacionamiento está lleno de policía Entonces él como pudo subió al primer piso Y ahí es donde muere en un enfrentamiento Con el gobierno de acá de Colombia Y entonces en ese año Él deja lo que es a su esposa Y una hija de 6 meses Esto fue en el año 90 Exactamente el 13 de junio de 1990 Amigos, entonces Pablo Escobar cuando se entera Que uno de sus mejores sicarios que él tenía Que era Pinina Fue asesinado por la policía Entonces él manda colocar un carro de bomba En la comisaría del poblado En el mismo barrio donde Pinina fue asesinado Entonces en esa comisaría murieron 4 personas Y hubieron 93 heridos Entonces esto fue como venganza Por la muerte de Pinina Amigos y como dijo Popeye En una de sus tantas entrevistas que tuvo Que decía Pablo Escobar lo fuera matado primero Antes que Pinina Él fuera quedado como cabecilla del cartel de Medellín Por su hábil trabajo Ya que él mismo decía que era pequeño Pero era hábil para todos Bueno amigos Ya hemos llegado a lo que es hasta el final de este video Espero que te haya gustado Así que comenta en la parte de abajo Que tal le pareció Y nos vemos en otro próximo video Yo soy Altura Alcalá Y así que chao ¡Gracias! ¡Gracias!